Buen día. Enseguida vamos a estudiar el tema de solución de triángulos rectángulos utilizando las razones trigonométricas. Yo soy el profesor César Talavera Gómez y espero que este video te sea de utilidad. Vamos a ver este primer ejercicio, ancho del río. Eres la ingeniera a cargo de construir un puente que va del punto C al punto A, como se muestra aquí en la figura del punto C al punto A. Con ayuda de un tránsito, el tránsito es un instrumento utilizado en topografía para medir ángulos a una distancia de 140 metros del punto C. Aquí está el punto C, nos vamos 140 metros y ponemos el punto B. Tomando como referencia el punto A, encontraste que el ángulo beta mide 20 grados. Mide 20 grados. Se forma un triángulo rectángulo. ¿Qué ancho tiene el río? ¿Cuál es la razón trigonométrica que puede ayudarte para saber el ancho del río? Recordemos que existen 6 razones trigonométricas. En este caso, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Vamos a intentar resolver este problema ocupando el seno. Vamos a ver qué pasa. Seno de 20 grados, cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto al ángulo es X. La hipotenusa. No sabemos la longitud de la hipotenusa. Tenemos una situación. No conocemos la longitud de la hipotenusa y, por supuesto, tampoco el cateto opuesto X, que es precisamente lo que deseamos encontrar, pues es el ancho del río. En este caso, para este ejercicio específicamente, el seno no nos ayudaría. Intentemos ahora con el coseno. Ocupando el coseno. Coseno de 20 grados. Tenemos cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente 140 adyacente al ángulo entre la hipotenusa. Redondeando a cuatro decimales, obtenemos que el coseno de 20 grados es 0.9397. Lo podemos obtener este valor mediante la calculadora o ocupando las tablas. Por tanto, 0.9397, que es el coseno de 20 grados, es igual a 140 entre la hipotenusa. Despejamos para obtener el valor de la hipotenusa. Y nos queda 140 entre 0.9397. A cuatro decimales, tenemos que la hipotenusa tiene una longitud de 148.9837 metros. Si bien ya tenemos el valor o la longitud de la hipotenusa y uno de los catetos, y además el triángulo es rectángulo, podemos ocupar el teorema de Pitágoras. Entonces, elevamos al cuadrado el cateto, 140 al cuadrado más X cuadrada, que es el otro cateto que no conocemos, igual a la hipotenusa al cuadrado. Despejamos para obtener el valor de X. elevamos los cuadrados, hacemos la resta, sacamos raíz cuadrada en ambos términos de la ecuación, nos quedamos con la raíz cuadrada positiva, y obtenemos que X es aproximadamente igual a 50.9524 metros. Esto quiere decir que el ancho del río tiene esa longitud. Ya hemos encontrado una respuesta al problema. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿habrá una razón trigonométrica que me facilite aún más los cálculos? Intentemos con la tangente. Ocupando la tangente, tenemos que tangente de 20 grados es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, X sobre 140, cateto opuesto al ángulo entre el cateto adyacente al ángulo. Redondeado a 5 decimales, tenemos que la tangente es igual a 0.36397. Acuérdense que la podemos obtener por medio de tablas, lo más fácil es obtener este valor por medio de la calculadora. Entonces, sustituimos el valor, 0.36397 igual a X entre 140, despejamos X, y tenemos que X es aproximadamente igual a 50.9598 metros. Vean que hemos obtenido la respuesta mucho más fácil. Salvo por los decimales que se pierden por el redondeo, este resultado es similar al que se obtuvo al utilizar la razón coseno y el teorema de Pitágoras, que fue, en la depositiva anterior, 50.9524 metros. Para este caso, la tangente resulta ser la manera más sencilla de resolver el problema. Problema de la inclinación de una montaña. Eres la ingeniera a cargo de construir una carretera que debe ir desde un mirador ubicado a 220 metros de altura hasta un hotel ubicado en lo más alto de una montaña a una altitud de 875 metros. Aquí está esquematizado. Tenemos el mirador a 220 metros de altura y el hotel a una altitud de 875 metros. Después dice el problema. Actualmente, desde el mirador hasta el hotel, se puede subir por un camino con inclinación uniforme cuya longitud es de 2.300 metros. ¿Cuál es la inclinación o pendiente del camino? Entonces, aquí tenemos un camino con inclinación uniforme. Igualmente, es un triángulo rectángulo. Vamos a ver. Para saber cuál es la inclinación del camino, debemos conocer cuánto mide el ángulo alfa, este ángulo. Para ello, aprovecharemos nuevamente las razones trigonométricas. Con los datos que nos proporciona el problema, sabemos que la longitud de la hipotenusa es 2.300 metros y podemos obtener la longitud del cateto opuesto. Entonces, ¿qué razón trigonométrica nos relaciona en el cateto opuesto con la hipotenusa? Pues el seno. Entonces, 875 menos 220. Lo que queremos saber es este cateto, ¿verdad? Este cateto. Obtenemos que el seno de alfa es 655 entre 2.300. Redondeado a cuatro decimales, el seno de alfa es 0.2848. Continuamos. Para resolver este problema, nos falta conocer cuánto vale el ángulo cuyo seno es 0.2848. De esta forma, sabremos la inclinación o pendiente del camino. Es importante que puedas ocupar una calculadora, es lo más fácil. En este caso, mi calculadora está en inglés, busco la tecla que dice sin o el seno. Y arriba de esta tecla hay otras funciones. Regularmente tenemos que ocupar la segunda función para que podamos ocupar las funciones que están arriba de estas teclas. Entonces, ocupando esta función sin o seno, depende de cómo usted, si está tu calculadora en inglés o en español, y si no, hay que revisar el instructivo de tu calculadora. Entonces, por tanto, redondeado a cuatro cifras decimales, la inclinación del camino, pondríamos sen o sin a la menos uno, 0.2848, y la calculadora nos arroja este resultado, 16.5469 grados. Esta es la inclinación del camino. Tenemos otro tipo de problemas. Para resolver problemas de alturas verticales, muchas veces se recurre al uso de ángulos de elevación y ángulos de depresión. Estos dos ángulos siempre se miden desde la horizontal a la línea de visión del objeto. Por ejemplo, ángulo de elevación alfa. Vean, la horizontal aquí está representada por el segmento BD, y estamos viendo, o la línea de visión sería el objeto del punto C, que es la parte alta del edificio, la parte más alta del edificio. Después tenemos, por otro lado, el ángulo de depresión, la horizontal aquí representada por el segmento ST, y el punto, o la línea de visión del objeto, sería el punto U. Entonces, el ángulo beta es el ángulo de depresión. No confundir con el ángulo gamma, este es otro ángulo. Entonces, tenemos ángulo de depresión, horizontal, línea de visión del objeto, ángulo de elevación, horizontal, línea de visión del objeto. Veamos este ejercicio. Problema de la altura de una torre. Considera que vas a medir la altura de una torre de telecomunicaciones en tu localidad. Vamos a suponer que te sitúas a una distancia de 100 metros, medidos desde la base de la torre, y con ayuda de un tránsito, encuentras que el ángulo de elevación es de 25 grados. ¿Cuál es la altura de la torre? Si el tránsito está a 1.6 metros del suelo, cuando se realiza la observación. Entonces, colocamos el tránsito a 1.6 metros del suelo, a una distancia de 100 metros de la base de la torre. Hay que observar bien que cuando obtengamos la altura de la torre, tendremos que sumar X. X va desde C hasta A. Y después sumarle 1.6, que es lo que mide el tránsito. Nuevamente tenemos un triángulo rectángulo. El tránsito se coloca en el punto B. Y tenemos que son 25 grados, lo que mide este ángulo. Vamos a intentar resolver esto con la razón seno. Seno de 25 grados, cateto opuesto entre hipotenusa. Precisamente la altura, cateto opuesto, es lo que queremos encontrar y no tenemos ese dato. Tampoco se tiene la longitud de la hipotenusa. Es decir, no tenemos dos de los datos de la razón. Por tanto, la razón seno, no nos podría servir para resolver este problema. Para el coseno, coseno de 25 grados, cateto adyacente entre hipotenusa. Aquí tenemos que el cateto adyacente, adyacente al ángulo, mide 100 metros. Aquí está, 100 metros. Utilizando la calculadora o tablas, puede ser, encontramos que el coseno de 25 grados es aproximadamente igual a 0.9063. Sustituimos ese valor, aquí está, 0.9063, que es el coseno de 25, igual a 100 sobre hipotenusa. Despejamos para obtener el valor de la hipotenusa y tenemos que es aproximadamente igual a 110.3378 metros. Es lo que mediría la hipotenusa, o sea, el segmento CB o el segmento BC, ¿no? Aplicamos el teorema de Pitágoras. Aquí ya nos damos directamente. X cuadrada sería igual a C cuadrada menos A cuadrada. Elevamos al cuadrado C cuadrada, que es la hipotenusa, y A cuadrada, que en este caso sería 100 al cuadrado. Una vez que elevamos al cuadrado y hacemos la resta, obtenemos que X cuadrada es igual a 2174.4283. Sacamos la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, nos quedamos con la raíz cuadrada positiva, y X va a ser aproximadamente igual a 46.6308 metros. A este resultado debemos agregar 1.6 metros, ¿por qué? Porque solamente X va del punto C al punto A, y tenemos que agregar los 1.6 metros, es que es la altura del tránsito, o sea, C hasta D es la altura de la torre. Una vez que hacemos esa operación, 46.6308 más 1.6, obtenemos que la altura de la torre es 48.2308 metros. Y hasta aquí hemos resuelto el problema utilizando coseno y teorema de Pitágoras. Pero, ¿qué pasa si utilizamos la tangente? La tangente de 25 grados. Aquí tenemos entonces cateto opuesto entre cateto adyacente. Tangente de 25 grados es X entre 100, o sea, cateto opuesto entre cateto adyacente que es 100. Cateto opuesto al ángulo, al ángulo que tenemos aquí, medido por el tránsito. Despejamos. Bueno, primero obtenemos la tangente de 25 grados. En tablas o en la calculadora tenemos que es 46.63 igual a X sobre 100. Despejamos para obtener el valor de X, y obtenemos que X es aproximadamente igual a 46.63. A este resultado debemos agregar 1.6 metros, que es la altura a la que está el tránsito del piso. Entonces, hacemos esa operación y obtenemos que 48.23 metros es la altura de la torre. Utilizando el coseno y el teorema de Pitágoras, se obtuvo en la diapositiva anterior, que la altura de la torre era 48.2308 metros. Resultado muy similar al que obtenemos con la tangente. Sin embargo, en la tangente hacemos menos operaciones. Bueno, hasta aquí este video. Espero que te haya sido útil. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.